Tips para una buena rumba Encuentre un motivo para celebrar Reúna buenos amigos Viene mi jefe a la fiesta Si viene con su esposa De nada que no me van a hacer quedar como un cuero La grilla con la que está saliendo y donde está dejando olvidados los calzoncillos Yo ya me di cuenta que le hacen falta los de cuadritos Ofrezca trago garantizado Tengo todo el trago y todas las cervezas que nos vamos a chupar 30% más barato de lo que está en el mercado Venga, venga, venga Rodríguez ¿Qué trago fue que usted me vendió? ¿Qué aguapanea fue la que me vendió? ¿Quién está hablando? Mira cómo está el doctor Pulito y mira cómo está hablando Ponga buena música La vecinita tiene antojo Antojo que tiene de solver Vecinito le echa un ojo Ojo que mira para comer La vecinita Y lo más importante No se pase de tracos Y ya le cuenta a Rosquiña Perdón, al jefecito ¿Cómo es que le decimos todos en la oficina? Pero si se la pegó Póngale la cara al guayabo ¿Qué más? Mucho guayabo que usted Le aparecí en pelota en mi cama Y con estos calzoncillos no se lo quiso Venga, a propósito, ¿se no es la llave de unas esposas? Y ahora sí, a rumpiar se dijo Este es Alfredito Linares Y su mambo rock Y recuerde Uno al año no hace daño 25 de diciembre Solo en cine ¿Qué perro? No, no, no No, 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 no No, 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 no